Bienvenidos a Universo ES y estamos en un vídeo un poquito de análisis de novedad que esto surgió en la noche del día de ayer donde el INDES o el presidente Yamit Bukele presentó el plan denominado Construyendo el Camino Hacia el Mundial en el cual el INDES busca apoyar o invertir tanto en la primera división, reservas, selección, fútbol playa y también fútbol sala y también el fútbol femenino en general, por supuesto respaldándose totalmente en el fútbol base las formativas para, por supuesto como llamaba el proyecto, buscar clasificar al mundial así que recuerda que si quieres salir en próximos vídeos no te olvides de hacerme saber en la cajita de comentarios suscríbete, comenta y comparte con tus amigos muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros vídeos y sin más empezamos con el vídeo del día de hoy empezamos un poquito revisando, de pronto analizando, comentando algo acerca de este plan presentado por el INDES por el presidente Yamit Bukele, donde se busca hacer una inversión de cerca de 30 millones de dólares sí señores, por supuesto ya estaremos comentando y amplificando de qué manera se va a distribuir porque va a ser una inversión estratégica en el fútbol salvadoreño empezamos rápidamente con este pequeño hilo que incluso Yamit Bukele lo publicaba en sus redes para ejemplificar cómo se va a desarrollar dicho proyecto empezaba, esta iniciativa nace a partir de la petición hecha por la primera división solicitando apoyo para este deporte, comentaba Yamit Bukele presentamos ante los 8 equipos presentes hoy esta pirámide con la base de las categorías menores con una inversión anual de 1.4 millones estamos convencidos en que solo apoyando a los más pequeños es que lograremos ver caminos reales en el fútbol, comentaba por supuesto ya la pirámide completa seguramente la dejaré en imágenes y le iré comentando más a profundidad, más adelante vamos a primero terminar de leer este hilo que comentaba Yamit Bukele, presidente del INDES y seguía luego viene lo que es la creación de la liga sub-16 categoría femenina y masculina con los mismos equipos de la primera división como forma de seguimiento para los talentos que van surgiendo, comentaba y seguía luego seguimos con el apoyo al fútbol playa el ofrecimiento al fútbol sala y también hemos puesto a disposición nuestra liga es decir la liga nacional del INDES categoría sub-21 que se alista para disputar su segundo y tercer torneo en el próximo año aquí seguramente y más adelante explicarán o harán una profundización de cómo tratarán de homologar tanto la liga que ya venía desarrollándose la del INDES junto con la primera división que seguramente no va a ser unificarla sino que de pronto aportar en categorías menores algo así me imagino que va a ser, esto ya es especulando tipo como la MLS y esos convenios que tenían con los equipos de la USL algo así me imagino más adelante seguramente el mismo INDES o la primera división aclaren más este tema o den mayores detalles seguimos con lo que comentaba Yamit Bukele vía Twitter luego está el apoyo al fútbol profesional comenta tercera, segunda y primera división más el fútbol femenino asimismo proponemos el regreso de la copa presidente con la participación de estas tres ligas comentaba también hemos reservado un aporte para la selección nacional luego de la consulta hecha por el profe Hugo Pérez apoyando a la primera para que presten a los jugadores sin problema aquí este es un paso importantísimo resolver o al menos invertir buscar este plan estratégico para alguna manera no tener problemas y poder trabajar bien ya con un proyecto claro prestando a los jugadores y sin ningún inconveniente con la primera división hacia la selección y poder trabajar de mejor manera vamos a ver esto es bastante alentador de cara al 2023 seguimos con lo que comentaba Yamit Bukele queremos también que el fútbol vuelva a jugarse de noche por lo que hay una inversión para la iluminación de los escenarios que oscila entre los 5 millones de dólares vamos a detallar un poquito pero acá nos dejamos una especie de cuadro que decía lo siguiente 500 mil dólares inversión en escenarios deportivos para los próximos 5 años comenta 2023 detallan que entregarán el Estadio Mágico González ya terminado la entrega del Estadio Las Delicias también iluminación de Estadio El Sombrero iluminación del Estadio Sergio Torres inversión por parte de las alcaldías en el Estadio de Santana y San Miguel Firpo y Chalatenango esto en 2023 para 2024 comentan iluminación de los estadios por años es decir que en 2024 seguramente paulatinamente irán haciendo la inversión en diferentes escenarios deportivos y luego culmina diciendo 500 mil dólares en otros en extras que eso ya seguramente más adelante aclaren más a profundidad y cerca de un millón de dólares anuales por 5 años sería una inversión de 5 millones de dólares en lo que sería escenarios deportivos más concretamente un poquito en la iluminación vamos a ver también el tema del campo de juego, el césped si hay una propuesta más adelante para aquello seguimos detallando el hilo de Yamil Bukele en enero vamos a intervenir la iluminación del Sergio Torres y del Sombrero y ya para cerrar comentaba lo siguiente como Indes solo nos interesa ser un aliado estratégico del fútbol un patrocinador del deporte era lo que comentaba ahora sí vamos a detallar un poquito más esta pirámide que ellos presentan para irla entendiendo y también graficando probablemente lo que comentaba la inversión acá gozamos va a ser cerca de 30 millones de dólares en total y la pirámide de inversión tanto en formativas y luego en primera, segunda y tercera división va a ascender a los 25 millones los otros 5 recordemos que va a ser por el tema de los escenarios comentan que va a ser 5 millones durante 5 años es decir, como sabemos, un plan estratégico y una inversión estratégica por cantidades no todo de golpe y vamos rápidamente a lo importante y que me parece fundamental y que se toma muy en cuenta ¿cuál es la base de esta pirámide que nos presenta? pues el fútbol base tanto femenino como masculino empezamos rápidamente ¿cómo lo van a denominar o lo van a encajar en el fútbol base que va a ser en 4 ítems? Benjamin que va a ser o en 4 categorías o divisiones para que me entienda Benjamines que va a ser entre 9 a 10 años Alevines entre 11 a 12 años Infantil de 13 a 14 años IKDT de 15 a 16 años una inversión en esta base de 1.4 millones de dólares por 5 años que será un total de 7 millones de dólares solo en fútbol base importantísimo y es la prioridad por supuesto recuerden que hace poco yo lo había comentado en la comunidad tuve la oportunidad de poder un poquito ver por dentro el proyecto de Independiente del Valle una de las mejores formativas de Sudamérica y yo les comentaba algo que parecía sorprendente pero era bastante real es que este equipo invertía más e invertía el 60% en sus categorías bases que en el primer equipo y Yamil Bukele y este plan estratégico justamente cumple ese objetivo que la mayor inversión va a ser justamente para el fútbol base seguimos revisando lo que sería esta pirámide luego viene lo que es la Liga Sub-16 que también está encajado con el cadete pero aquí ya como una especie de liga algo más competitivo donde van a invertir cerca de 200 mil dólares por 5 años que vendría a ser como un millón de dólares solo en Sub-16 en la Liga Sub-16 ojito luego en la siguiente pirámide encajan lo que sería Fútbol Playa junto a Fútbol Sala y también la creación de la Liga de Fútbol Menores de 21 años en los cuales se va a invertir de la siguiente manera Fútbol Playa con 950 por año un total de 4.7 millones en los 5 años en total Liga Nacional de Fútbol categoría Sub-21 1.4 millones anuales 7 millones en los 5 años en total y luego viene el Fútbol Sala con 113 mil dólares al año y 565 mil dólares en los 5 años luego viene lo que sería tercera división con 80 mil dólares por año y un total de 400 mil en los 5 años y luego segunda sería lo mismo que tercera 80 mil dólares por año y 400 mil dólares en los 5 años por supuesto mira bueno es muy poquito pero es entendible o sea primera, segunda y ya estaremos rozando primera división esto es una ayuda esto es un aliciente apenas los equipos van a tener que tener la capacidad de seguir buscando lo que sería la inversión lo que les está facilitando lo que es Yami Bukele es en la inversión en las categorías bases eso ya es una vida tremenda lo que yo les decía en su momento 60% este equipo que vende jugadores como loco a Europa pues ellos invierten el 60% en categorías bases y apenas el 30 lo ponen para el 40 perdón lo ponen para el primer equipo entonces si ya con esta inversión con este proyecto te están haciendo una inversión tremenda en categorías bases pues ya los primeros equipos tendrían que tener la capacidad al menos de poder responderle al primer plantel vamos a ver para la primera división lo que les decía tanto femenino como masculino cuánto va a ser la inversión para el fútbol femenino va a ser de 80 por año y para el masculino va a ser por 200 mil dólares al año con un total de 1.4 millones en los 5 años y luego viene lo que es la copa presidente que van a invertir 200 mil por año en 5 años va a ser un millón de dólares y luego viene lo que es la selección una inversión de 280 mil dólares por año y 1.4 por los 5 años en total por supuesto lo que les comentaba primera segunda y tercera división y la selección esta inversión que hacen es un aliciente es un apoyo es algo para que puedan salir en el paso pero que ellos tienen que tener la capacidad de seguir generando en su autogestión más inversión tanto para selección mayor primera, segunda y tercera porque la inversión fuerte acá y que se entienda por qué se invierte tanto en categorías bases justamente para que los equipos tengan ese aliciente de la inversión que tampoco es que se hacía anteriormente pero que al menos tengan en qué fundamentarse en qué pararse bueno tienes tus categorías bases trabajadas toma saca chicos de ahí si quieres traer un extranjero y lo demás bueno haz autogestión porque eso tampoco se te va a dar todo porque tampoco es que se les va a solucionar por supuesto por algo son equipos privados por decirlo así equipos que se gestionan a partir de la hinchada y de publicidad como tal así que bueno este ha sido un poquito el proyecto que ha presentado Yamil Bukele que es construyendo el camino hacia el mundial así que coméntenme qué les parece en la cajita de comentarios qué se puede modificar alguna cosita incluso que yo podría agregar acá es que por ejemplo en las categorías menores 16 lo que ya estamos viendo Benjamín Cadete etcétera etcétera se pudiera ver la manera de transmitir alguno que otro partido por YouTube porque les comento justamente en la experiencia yo y vida en Independiente del Valle cuando pude conocer cómo trabaja este equipo que forma y vende jugadores a Europa es que ellos invirtieron para poder transmitir en YouTube entonces para muchos scouting a nivel global y mundial pues se les facilita porque no tienen que viajar digamos lo de Francia de Alemania de Portugal etcétera de Brasil etcétera hacia Independiente del Valle sino que mediante una plataforma mediante YouTube ellos pueden revisar ver chicos interesantes y si a alguno le llama demasiado la atención y lo quieren incorporar a su equipo pues si finalmente viajan hacen la investigación correspondiente del jugador y lo llevan pero antes ya este equipo o al menos la primera división acá con todo este proyecto que se está generando darles la facilidad incluso para que scouting de fuera los puedan ver y más adelante incluso esa inversión traiga réditos que sería finalmente vender y tener y tener un aporte económico por la venta de ese jugador que finalmente quedaría justamente para el primer equipo a pesar que la inversión la hace el índex ojito ahí así que bueno recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacernos saber en la cajita de comentarios sin más yo me despido chao chao